Así es, a eso vengo a comprar. ¿Qué ha comprado hoy? Chile, ajos, maimica, zanaboria. ¿Y cuándo esperas hacer los tamalitos? Ahora el 23 de diciembre. ¿Y qué los hacen? ¿En familia? Con una hija mayor, sí. ¿Y cuántos terminan haciendo en estos días? No, vamos a hacer poquito, porque la situación no está para hacer un montón de tamales, apenas para los dos hogares. ¿Cómo cuántos? ¿Unos 50 piñas? ¿Mucho? Mucho, sí, 30. ¿Para no perder la costumbre? Para no perder la costumbre, sí. Y que no hay cómo hacerlos uno también. Bueno, y es que hacerlos y también compartir, ¿verdad? Sí, así es, para eso mismo, sí, hacerlo y compartir. Al menos a mí me gusta compartir mucho. Doña Marielos fue una de las personas quienes llegaron este jueves a la Feria del Productor Generaleño a conseguir algunos productos que necesitaban para hacer los tamalitos de cerdo. En este lugar, usted encuentra las hojas. Esta semana se ha movido un poquito más ya la venta de lo que es la hoja. La semana pasada se trajo un poquito, pero no se movió mucho. Pero ya esta semana, gracias a Dios, sí ya se va moviendo más. ¿Cuántos kilos para esta semana traje? Esta semana se trajeron aproximadamente 600 kilos. Y más o menos los precios, ¿cuánto oscilan? Anduvo a mil pesos el kilo, casi que así han dado en tarima. Bueno, y ustedes mismos son los que preparan estas hojas, las asan, las limpian, cuéntanos. Sí, digamos, nosotros es un grupito de familia, digamos, y se trabaja juntos, ahí entre todos y algunas personas que nos ayudan. ¿Y ustedes van a tener este producto durante hoy, bueno, lo que resta y ya mañana también? Sí, bueno, lo que ahorita me queda ya es lo que hay en tarima, ya. O sea, prácticamente se le fue todo. Sí. Bueno, eso es muy bueno también, ¿verdad? Claro, claro que sí, sí, sí. ¿Es como vendedor aprovechar estos días para generar también un poquito de recursos extras? Exactamente, es un ingreso más para los gastos de fin de año. También las zanahorias, las vainicas y otros. Estos días son especiales para vainica, zanahoria, todas esas cosas que se utilizan para tamales. Bueno, cuéntanos un poquito cómo están los precios para que la gente vaya armando su presupuesto. Pues está demasiado caro, muy difícil, pero de ahí hacemos lo posible para dar un poco los precios cómodos. Pero, por ejemplo, la zanahoria, ¿cómo se encuentra el kilo? Ahí tenemos de 500 y de 800. ¿La cebolla? La cebolla, sí, varía de precios, hay gruesa y menuda, a mil y a mil 300 el kilo. ¿La vainica? La vainica, sí, está bien carita. La vainica sale a dos mil el kilo. También la papa, es otro producto que buscan. Que buscan papitas, sí, la papita sí está cómoda. El precio está a mil con kilo y medio. Bueno, y también aprovechan para llevar otros productos más, ¿verdad? Otros productos como ensaladas, coliflor, vainica, brócoli, lechuga. Compran mucha lechuga. ¿Para hacer escabeches y todo? Para hacer escabeches, sí, así es. ¿Y el tomate también, cómo se encuentra? El tomate sí está un poquito cariñoso. Nosotros lo estamos dando a mil 500 el kilo. La gente tiene que prepararse un poquito, ¿verdad? Para estos, para las cenas de estos días. Así es. De ahí, lamentablemente, está muy caro todo. Pero de ahí, nosotros hacemos lo posible para dar un poquito cómodo, para ayudarle al cliente. Y vender también. Y vender nosotros también, a podernos ayudar entre todos. Por supuesto, las uvas, manzanas y frutas que son muy buscadas para estos días. Normalmente, en estos tiempos, vienen a buscar uvas y manzanas y peras y las hojas. Pero yo, bueno, yo ahorita no vendo hojas. Solo fruta. Bueno, cuéntenos un poquito para que la gente se prepare. ¿Cuánto más o menos vale el kilo? ¿Cuál fruta y todo eso? Ya, por ejemplo, ahorita tengo poca uva. Andamos cobrando entre 2,800 y 3,000. Y las peras, 400 la unidad. Y las manzanas grandes, número 100, vale 400 la unidad. Bueno, es un momento para aprovechar. Me imagino que todavía más, la siguiente semana, que está próspero ya, año nuevo, mucha gente viene a buscar. Sí, más o menos, esta semana y la que sí, que más o menos andan parecidos. Vendemos la misma cantidad o algo así. Es como el tiempo para ustedes, ¿verdad? Es el tiempo para nosotros. Es, ¿cómo le llaman? El Lidaldo. El Lidaldo de nosotros, sí, por decirlo así. Bueno, y ojalá que la gente venga y aproveche estos días, que sigue la feria. Sí, claro, le invitamos que te acerquen a la feria, que compren nuestros productos, que están con buen precio. Además de los queques navideños, mmm, y los tamalitos ya hechos. He estado vendiendo todo lo que es repostería, queques de masa y queques de arroz. Y ahora aumente lo que es panetón, queques navideños y también tengo las premezclas, que ha sido un éxito con las premezclas para que la gente haga sus propios queques navideños. Ah, eso es facilitar el proceso. Sí, entonces yo le doy, por ejemplo, las que son emprendedoras igual a uno, entonces están haciendo, están trabajando ya esas premezclas. Bueno, y también traen tamales de arroz y tamales de cerdo. Sí, aquí tenemos eso. Estamos trayendo también todas las semanas, pero ahora aumentamos porque, sí, porque a algunas personas tal vez se les facilita más comprarlos. ¿Cómo están los precios, doña Sonia, para que la gente venga? Bueno, ahorita yo los tengo a 600 el tamal de arroz y a 1,200 el tamal de masa. ¿La piña? La piña. Ajá, ¿y los postrecitos? Estos caquitos aquí yo los tengo con un precio muy razonable, muy bajos. Tengo a 2,000, traigo a 1,000 colones. Se ajusta el bolsillo. Sí. La feria continúa este viernes y tendrá horario normal la próxima semana. No. 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 Gracias.